No puede ser, dios que tocho chaval, estas son las skins del principio, empezamos con dos skins Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo video de Fortnite Hoy chicos acaba de salir la nueva temporada 5 con las nuevas skins, el nuevo pase de batalla, que si nuevas zonas del mapa Pues todo esto lo vamos a ver en este video, osea una ida de olla Así que chicos por aquí tenéis el ganador que se va a llevar el nuevo pase de temporada Pero no os preocupéis si no habéis ido vosotros porque os digo que en este video si hay muchísimo apoyo vamos a sortear otro pase de batalla Entonces atentos, si quieres participar lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal Dar un me gusta a este video, ir abajo del video y darle like a este video Y también comentar muchísimas veces, poner los máximos comentarios posibles Para que yo vea quien de verdad quiere este pase de batalla Y de verdad os lo digo, si veo muchísimo apoyo este video que llega a muchísima gente Que hay un montón de me gustas y comentarios Vamos a sortear ese segundo pase de batalla en el canal Así que chicos ya sabéis lo que tenéis que hacer para participar Y ahora vamos a ver todos los ítems que hay en el pase de batalla Y después veremos las nuevas zonas del mapa Chicos acaba de actualizarse Fortnite ahora mismo Y vamos a entrar al juego, vamos a reaccionar al nuevo pase de batalla Y vamos a ver las nuevas skins Vamos allá, Battle Royale Empezamos, nueva pantalla de carga Ojo cuidado con las nuevas skins Ya está aquí la temporada 5, ojo a ver Vale, promesa de pase de batalla Vale, 5 niveles gratis Sube de nivel, tal Nueva pantalla de carga Y aquí tenemos nueva pantalla de inicio Flipante, han cambiado muchísimas cosas Como lo del nivel que veis aquí a la derecha Pase de batalla, lo importante Temporada 5 pase de batalla No puede ser Estas son las skins del principio Empezamos con dos skins Esto es como, esto es como el carburo de la pasada temporada Chicos, mirad que tocho Dios, que tocho chaval En los primeros 7 niveles tendríamos esto Perfecto, vamos a comprarlo ya Perfecto, vamos a comprar el de 950 Aunque tengamos, de hecho, para los 25 niveles Venga, vamos a comprar este Perfecto Y, nuevo pase de batalla Perfecto Vale, nos dan todas las recompensas Las skins Vamos a pasar de página Vamos a ver que es lo que nos encontramos ahora, eh Vale, el balón de baloncesto Que se supone que esto lo puedes tirar o algo así Vamos, un pico Que sería como estos globos hinchables Mochila Que es del pase gratis O sea, ojo Y por aquí La chica La chica del camarruedas Chicos, aquí tenemos nueva skin También en el nivel 23 Y bueno, que es básicamente La skin de camarruedas Pero en chica Tenemos nueva estela Que sería básicamente esta Y pues eso, es de ambiente chino Rollo ese estilo asiático Vale También pavos Nos darían por aquí 200 Vale Seguimos Nuevo baile Eres la caña Ojo, cuidado que se Ojo, cuidado Conquista Nueva la delta Madre mía Era la delta, chaval Flipo Parece un barco De estos vikingos Y esta mochila Que parece De coña Ojo La estela esta Rúnica Ojo Ojo Pasamos a la siguiente página Y tenemos nueva skin Caminante Solar Esto es básicamente Como si fuera un vigilante de la playa Otra pelota Pelota de playa Y esto que es Según el plan Dos más dos, cuatro Nos encontramos Esto que es una mochila Perfecto Está bastante tocha Nueva estela Ojo, ojo Que puede estar bastante top En el juego No, ahí le cachete Esto Esto ya es un vacile total Nueva skin Que esta skin Se parece a un personaje Del juego De Rainbow Six Y pues eso Nueva estela También Cristales de hielo Que Pues eso Se le van congelando Las manos Y los pies Es bastante tocho Vale Seguimos Chapuzón Nuevo a la delta Que sería De los vigilantes De la playa De ese conjunto Pelota de playa Venga Tengo ya ganas De saber Cuál es la skin De nivel máximo ¿Eh? Cuál es El omega De esta temporada Nueva skin Que sería Pues eso Un Novata Pone aquí De los despachos De Al trabajo de campo Una estela Que se llama PH Y que Va saltando tiras De papel higiénico Ojo Que tocho Ala 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 Que pirada Que piradón Vale Pelota de baloncesto Total Y Madre mía La skin Ragnarok Que también va evolucionando Como omega Y como la primera skin Que vimos Ojo El nivel máximo Dios Dios mío Chaval Dios mío Chaval Se desbloquea Con 500.000 De experiencia No vamos a tener Que jugar nosotros Ni nada Fase 1 Fase 2 Fase 3 Ahora la fase 4 Ojo Cuidado La 5 Con la Con esa Máscara Tochísima Y es que la 6 Es como que Le añade iluminación Es Es bastante Bastante increíble Vale Y esta sería la skin Que nos han dado Al principio Que sería Deriva Y pues eso También tiene Diferentes fases Como habíamos visto antes Y vamos Nos la vamos a poner Precisamente para eso Para intentar Desbloquear Estas cosas Que supongo que Será igual que Siempre Conforme vas subiendo A nivel del pase normal Pues Podrás conseguirlo Viaje por carretera Esta sería como La skin del blockbuster O sea La skin de taquillazo Que teníamos en la temporada anterior Objeto misterioso Pues si Sería como una skin Y que Cuando vas completando Las semanas Vas avanzando Para llegar a A esta skin Vale También tendríamos Los desafíos de deriva Este es el pico De la deriva Y es que Estoy flipando Con todas las cosas nuevas Que han metido Aquí como veis Para desbloquear Las diferentes piezas Que tiene deriva Que se las puedes Poner Pues nos hace falta Experiencia Antes eran niveles Y ahora es experiencia Supongo que El tema de los niveles La experiencia Que deberías conseguir En la pasada anterior A esta No sé si ha cambiado En realidad Pero bueno Que estos serían Los estilos Desbloqueables De deriva Y pues eso Es que es tochísimo Vamos a ver Los cambios del mapa Que han metido En fortnite Chicos Vamos a darle En solitario Porque no creo Que haya metido En ningún modo Perfecto Vale Vamos a darle En solitario Y como veis Esto supongo Que estará en el juego Esta gasolinera Ahora lo veremos Todo lo nuevo Que han metido Todos los cambios En el mapa Justo cuando entremos En partida En la lobby Ya lo vamos a ver Vale Tenemos un montón De zonas nuevas Como veis Teníamos El desierto Que habíamos comentado Tenemos Sociedad Sibarita Que supongo Que será como Una residencia O algo así Aquí tenemos como Una especie de lago O así Y aquí hay un barco Chicos Aquí está el barco Que dijimos Que iban a meter En Fortnite No sé si será El barco viking O un barco pirata Y pues eso En socavón Está todo repleto De árboles Hay agua O sea Se va a formar Como una especie De lago Y que más Que más Por carretas Nada Por chiringuito Nada Lomas lúgubres Vale Pues básicamente Sería eso Y como es lógico Vamos a ir Al desierto O sea Vamos a ir A oasis A esta zona De oasis Y vamos a ver Que es lo que se trama Por ahí Así que chicos Como habéis podido ver Estas son las skins Que tenemos En la temporada 5 También tendríamos Bailes Que si Emoticonos Picos Todo lo nuevo Sobre la temporada 5 Y el pase De batalla Yo creo que las skins Más tochas que hay en el pase Y las que a mi Más me gustan Serían Deriva Que sería La segunda skin Que tenemos en el pase de batalla Y la última Que sería La de Ragnarok Probablemente Esta noche Tengáis Nuevo vídeo Sobre el canal El vídeo Va a tratar Sobre como Conseguir la skin De Ragnarok Al máximo Y como también Conseguir la skin De deriva Al máximo Y bueno Ahora chicos Os voy a dejar Una partidita Jugando también En el desierto Yendo a diferentes zonas Como sería Sokabon Que lo han cambiado Muchísimo Y pues eso Algunas De las zonas Del desierto Para que veáis Un poquito más En profundidad Como serían Estas nuevas zonas Que se han añadido En el juego Hasta aquí el primer vídeo De hoy La verdad que Estaba bastante Reventado Cuando me levanté Para grabar El pase de batalla Y yo creo que por esto El vídeo merecería Un like Y un comentario Así que chicos Sin más que decir Esta noche tenéis Un nuevo vídeo Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!